Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Conexión Parques, lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1220. Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Parques, una nueva edición. Acá por Ecomedios AM1220. Los saluda Lía Gelfi. Y vamos a hablar de parques industriales, de industria, de trabajo. Y bueno, estamos muy contentos porque ayer ganó Argentina. Así que estamos todos alrededor de qué pasa con el Mundial, lo cual está muy bien que sigamos ganando. Pero también hay un montón de cuestiones que hay que seguir profundizando acá en el país y los problemas que tenemos para que haya más trabajo. Por eso, en Conexión Parques seguimos brindando información útil, noticias, etc. Bueno, les cuento algunas. Tenemos entrevistados también, columnistas. Pero empiezo por una noticia importante que ya ha circulado. Bueno, Ciali, el Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial, recibió al secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Álvaro García Resta, con el objetivo de conformar una mesa de trabajo conjunta que colabore con una dinámica eficiente del sector logístico industrial en la ciudad. En la ciudad encabezó esta reunión Agustín Weiss, presidente del Ciali, que principalmente destacó que el valor estratégico de los ejes que han conversado inicia una agenda de articulación con el consejo que va a aportar, digamos, el Ciali a la Secretaría de Desarrollo Urbano, una experiencia y conocimiento técnico que tiene que ver con los integrantes de esta red que va a colaborar con un ordenamiento logístico industrial de la ciudad. Sí, por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, afirmó que la conformación de la mesa de trabajo con el Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial permitirá repensar la manera de crear nuevo suelo urbano, generando nuevas herramientas que impulsen y promuevan el crecimiento y desarrollo del sector logístico industrial. También participaron de esta reunión Guillermo Guasardi, vicepresidente del Ciali, Pablo Vivot, subsecretario, y Santiago Iser y Agustín Mieres, vocales titulares de esta misma entidad. Y como invitados especiales, Rodolfo Gámez, presidente de APIA, y Patricio Colombo, presidente del Parque Industrial Pilar. Muy bien, así arrancamos Conexión Parques, y les cuento que además vamos a hablar de cuestiones de medio ambiente, como les decía, vamos a tener a Patricia Malnati, y también vamos a hablar con el responsable, uno de los responsables de clínicas tecnológicas del programa que imparte la provincia de Buenos Aires a las pymes. Súper interesante, vamos a dialogar con él, por supuesto vamos a hablar de pymes. Pero ahora vamos a compartir, vamos a hablar con Martín Ciprés, Martín nos va a hacer un resumen de qué es lo que tenemos que saber del sector industrial. Le damos la bienvenida a Martín, lo escuchamos. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo andás? Bueno, este repaso de algunos temas importantes de lo que está sucediendo en esta semana, que sigue teniendo las características de las semanas anteriores, que por un lado, las incertidumbres propias que arroja la economía, pero por el otro lado, las certezas que marcan algunos sectores. Por ejemplo, en el tema de las incertidumbres que marca la economía, bueno, este tema de las restricciones a las importaciones, a la incorporación de un sistema que se llama CIPE para registrarse, y todo ese tema burocrático en el que hay que empezar a entrar para obtener insumos importados a través de sistemas que hay que poner en marcha, bueno, no es poca cosa. Si bien hay algunas tensiones con respecto a este tema, lo cierto es que hay una mesa de trabajo en la cual está sentada la gremial empresaria, varios sectores, entre ellos la unión industrial y el gobierno, para empezar a destrabar estas cuestiones que a veces se ponen un poco complejos y a veces no. Por el otro lado, hay algunos sectores que están repuntando principalmente la minería, y la automotriz, y estos son sectores que, si bien tuvieron el cimbronazo de algunas cuestiones de la coyuntura, la posibilidad de mantener el crecimiento en los próximos meses se ha mantenido. Así que estos han sido los temas. Lía, un saludo a todos. Muchas gracias, Martín Ciprés, con lo que hay que saber de los temas industriales en la semana y también los parques industriales que siguen cada vez más en la mesa, digamos, de la agenda y la mesa de todos los sectores políticos y también de los sectores privados, esta vez se coló para los parques industriales también en el discurso de Sergio Massa. Vamos a escuchar lo que nos decía, digamos, en el último evento que estuvo participando. Y tenemos que seguir pensando el desarrollo industrial de nuestro conurbano. Por eso quiero decirte, Juan, el compromiso del Ministerio de Economía para ese proyecto que con Juan, con Diego, con Jimena, con muchos que trabajan y quieren a 3 de febrero, estamos soñando para que eso que hoy llaman la punta abandonada de Campo de Mayo se transforme en un parque industrial y parte del proceso Just in Time del sector autopartista y automotriz. Muy bien, bueno, 3 de febrero, ya hace muchos años que está detrás de su reordenamiento empresario, industrial, logístico. Vamos a intentar tener a Diego Valenzuela próximamente acá en Conexión Parque, es uno de estos jueves que tenemos mucha, mucha información y queremos saber, bueno, qué novedades hay sobre ese proyecto que ya les repito, hace mucho tiempo que está dando vuelta. Nos cursaron una invitación porque en 2022, ya ahora, diciembre, antes que cierre el año, vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad en Argentina. La Agencia Nacional de Discapacidad, junto a la Red Empresaria de Empresas Inclusivas, realizan esta Expo Inclusión del 6 al 9 de diciembre, que va a tener un formato presencial y virtual. Presencial es el 6 de diciembre de 9.30 a 17.30 en Dragones 2301. A ver, no, 2201, 2201, Dragones en la Ciudad de Buenos Aires. Expoinclusión.ar, tienen toda la información. Y para los que no pueden acercarse, yo me voy a acercar porque ustedes saben que también uno de mis propósitos personales es poder también conectar y desarrollar y visibilizar e impulsar lo que son parques inclusivos, así que ahí vamos a estar. Pero también para los que no pueden acercarse, va a extenderse la Feria de forma virtual hasta el 9 de diciembre. Es decir, que del 6 al 9 de diciembre también va a haber un formato virtual que entiendo que tienen toda la información en expoinclusión.ar. Bueno, como les prometí, también vamos a hablar de sustentabilidad. Y ya tenemos en línea a Patricia Malnati, nuestra columnista en Desarrollo Sostenible. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Hola, Alicia, audiencia. ¿Cómo están? ¿Todo bien, por suerte? Muy bien. Bueno, bueno, me alegro y además estamos contentos porque pasamos, pasamos el mundial, así que vamos a tener ahí un sábado en familia, mirando qué pasa con nuestro destino futbolero. Pasamos y te cuento que ayer tuve la oportunidad de visitar una empresa, R.A. Trading, que es la empresa que fabrica las camisetas para jugadores de fútbol. Y pude ver cómo se fabrica la camiseta de Argentina, la celestia y blanca y también la violeta, que, bueno, ayer usaron los jugadores por primera vez en un partido oficial, y es la camiseta que está un poco conmemora o celebra el tema de la igualdad de género. Así que le hemos dado suerte, parece, a las mujeres a la Argentina, a este equipo futbolero. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora tenemos que empezar una campaña para conseguir nosotras esa camiseta y después seguiremos viendo, a ver si nos la ponemos todo el año. ¿Qué te parece? Exacto. Pero también tengo otra noticia que si puedo contarles. Sí, por supuesto. ¿Te parece? Sí, tengo una noticia que me pareció muy interesante que leí de la provincia de Córdoba, que le está dando mucha preponderancia a los parques industriales, sobre todo a los ecoparques industriales, ¿no? Es la primera provincia, digamos, que avanza en la generación de parques industriales verdes, ¿no? Que el gobierno de Córdoba está apostando fuertemente a la sustentabilidad y a la economía circular. Y te cuento que ya hay 47 parques habilitados en los diferentes puntos del territorio cordobes, día. Y algo que me gusta destacar, que me parece sumamente interesante... Siempre, sí. Hay una licencia ambiental que están trabajando para las empresas cordobesas, ¿no? Para que la provincia de Córdoba sea una de las primeras en tenerla, para que las industrias que exportan al mundo tengan este certificado. Así que me parece que es una gran iniciativa que ayuda muchísimo a la industria, sobre todo a la industria exportadora, por parte de la provincia de Córdoba. Sí, totalmente. Bueno, es un tema que Córdoba acá siempre estamos difundiendo todo el acontecer, porque además están haciendo y lo están comunicando. Entonces nosotros desde Buenos Aires podemos acceder a toda esa información. Y de hecho, Patricia, vamos a recordarle a la audiencia que acá hemos tenido a Aldo Ragnone, asesor del Parque Industrial Tecnológico de Villa María, que justamente hablaba de la urgencia de concientizar y abordar la economía circular en los parques. Muy interesante esa charla, la pueden encontrar en conexiónparques.com.ar, en la sección Medio Ambiente. Así que muy interesante, Patricia. Y a ver, la sustentabilidad tiene que ver con muchos aspectos, y uno de los aspectos de los ODS también principales es precisamente para generar desarrollo social y generar también trabajo. Y te cuento que hay un movimiento por los valores de la Argentina que en esta oportunidad también nos cuentan como la oportunidad que se generan para nuevos oficios precisamente en lo que es el cuidado del medio ambiente. Y para eso tenemos en línea a Mariano Barrio, periodista y además especializado en política, pero además un gran impulsor de este movimiento por los valores. Así que le doy la bienvenida a Mariano Barrio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? María Lía, ¿cómo te va? Un gusto de estar con ustedes y muchas gracias por atenderme, por llamarme. Hola, María. Patricia Magnati te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Patricia, Mariano lleva todas las cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad acá en el programa, además de ser industrial, trabaja todos esos temas, con lo cual la invité para que estuviera precisamente dialogando con vos y que nos cuentes primero, bueno, cuáles son las últimas noticias de movimientos por los valores y este tema que hablan sobre lo que han comunicado de los nuevos oficios que se van a generar también en las cuestiones, los ejes que tienen que ver con el trabajo para cuidar el medio ambiente. El medio ambiente, sí, Patricia, exactamente. Es muy bueno que esté Patricia porque uno de los ejes que tenemos que promover para el futuro es el tema del medio ambiente, sacarlo de la ideologización que se ha hecho e identificar los grandes proyectos que hay por delante en la Argentina para luchar contra el cambio climático y promover el medio ambiente. Yo no soy un experto en medio ambiente, pero nos estamos moviendo en el Movimiento por los Valores de la Argentina con muy buenos expertos como Juan Rodrigo Walsh, por ejemplo, Fernando Vilela, un hombre de la Universidad de Buenos Aires, María Paula Lopardo, muchas personas, Liliana Lili Fernández Madero también, que han elaborado un documento, yo lo he coordinado, que tiene que ver con todos los oficios que se pueden identificar para el futuro del medio ambiente. Sin ir más lejos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la forestación, con la captura de carbono, con el bono de carbono, con los incentivos que existen hoy en el mundo para poder generar planes de forestación, de captura de carbono, de captura de metano, todo lo que hace a la liberación del oxígeno hacia la atmósfera. Y todo eso tiene muchísimas aplicaciones en cuanto a lo laboral. Hay muchas actividades que van a requerir oficios en el futuro, y esos oficios hoy no están de alguna manera identificados y tampoco están en tren de una capacitación. Todo lo que tiene que ver con las energías renovables, la energía eólica, la energía solar, el reciclado, todo lo que es el reciclado, todas esas actividades que hoy están muy incipientes en la Argentina, que se necesitan desarrollar muchísimo más, y que tienen como tren aparejado muchos oficios. Y esos oficios hay que identificarlos, generar una oferta educativa para esos oficios, e incentivar e inducir a muchas personas que hoy están cobrando planes sociales a capacitarse en esos oficios porque van a tener demanda en el futuro. Es muy interesante lo que decís, y además, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la mitigación del cambio climático, son temas que también van a estar hablando, que van a generar una cantidad muy grande de empleos, lo que hablan acerca del empleo verde, ¿no es cierto? Pero empleo verde con una transición justa, o sea, empleos verdes formales. Entonces te pregunto, ¿cómo están ustedes pensando, porque todavía todos estos empleos no están, o capacitaciones, digo, ¿cómo están pensando el proyecto para presentarlo, para trabajarlo? ¿Están haciendo alianzas? ¿Lo están comunicando? Recién el proyecto se terminó de escribir y de compaginar hace muy pocas horas. Entonces, lo comunicamos, digamos, a todos nuestros seguidores, por ahora a través de nuestras redes de WhatsApp. Por eso lo recibió María Lía. Pero la idea es que sí, la idea es que tanto este proyecto, como el propio Consenso por la Cultura del Trabajo, que es un plan más general, sea, hay así como otros documentos que estamos elaborando, como por ejemplo un documento para redistribuir o para promover la redistribución de la población en la Argentina en base a los oficios, identificar cuáles son las áreas productivas que van a requerir de más oficios y poder generar un plan poblacional que incentive para la redistribución poblacional, descomprimir el conurbano y llevar oficios hacia el interior del país. Todo eso y otros documentos más. También estamos elaborando un documento para cómo sacar a la gente de la calle y volcarla hacia los oficios. Hoy vos, pasadas por la Ciudad de Buenos Aires y tenés una cantidad enorme de gente desocupada en una situación de marginalidad y miseria que está en la calle y que se pueden, digamos, insertar en áreas laborales, hay que aplicar y encontrar los rubros, los nichos en donde se cumple. Los municipios, ¿verdad? Los municipios son puntos, digamos, a los cuales tienen una Secretaría de Empleo, etcétera, donde tratan de capacitar también a la gente, quizás sea una buena propuesta, ¿no? Sí, los municipios, muchos están capacitando, otros no lo hacen tanto, algunos le dan mucha relevancia a ese tema, otros no tanto, pero sí, con los municipios obviamente que hay que trabajar, pero además de los municipios capacitan muchas ONGs, muchas fundaciones, muchas escuelas de formación laboral que pertenecen a credos religiosos o a fundaciones o a empresas o a sindicatos, todo eso, lo que nosotros decimos del movimiento, hay que coordinarlo y volcarlo hacia las demandas efectivas que vaya a tener el país en el futuro y cada una de las regiones del país. Por eso decimos capacitar en millones de oficios, compartir a la Argentina en una gran escuela de oficios, oficios que estén vinculados a la demanda efectiva, tanto del sector productivo como del medio ambiente, como de la infraestructura, que puedan ser oficios que tengan salida laboral, porque muchas veces las políticas sociales que hemos visto hasta ahora, en los últimos años, generan capacitaciones en oficios que no tienen salida laboral, ¿no? Que son oficios que a lo mejor identifican algunos personajes de la política y que capacitan en tres o cuatro oficios en una zona determinada. Y esos tres o cuatro oficios no tienen tanta salida laboral porque no se puede, a lo mejor, capacitar a cien peruqueros en un barrio porque no van a tener trabajo los cien. Tenemos que lograr capacitar a la gente que esté demandada por los grandes tomadores de empleo, los grandes empleadores. Al cual, Mariano, y desde Movimiento por los Valores, que ya descubrí, que ya hace un tiempito tienen la página web, creo que la primera vez que hablamos en el programa todavía no estaba, con lo cual, movimientovalores.com.ar, si no me equivoco, corregime, si me equivoco, digo. Sí, sí, es así, sí. ¿Cómo están articulando esto, no? Esto que vos decís, este desafío de, bueno, las industrias y los parques que nos están escuchando, que quieren hacer un parque inclusivo, que tienen empresas que necesitan gente formada en oficios. Pero bueno, ¿cómo lo articulan? ¿Cuál es el rol de Movimiento por los Valores? Exacto. Bueno, hay dos tipos de articulación. El primero es, digamos, la promoción del proyecto. Esto lo vamos a empezar a circular entre los partidos políticos, ya el año que viene, con toda la campaña encima. Vamos a hacer un fuerte impulso, que ya venimos hablando con muchos de los partidos, los candidatos que van a competir en el futuro. Y en la segunda articulación es, en el aquí y ahora, con las manos y con las fuerzas que tenemos desde la sociedad civil, por supuesto sin los llamados fierros del Estado, hacer, digamos, tomar o identificar empresas o empleadores que hoy tengan demanda de trabajadores que nos pasen las ofertas, o mejor dicho, las demandas laborales que tienen, y nosotros con esas demandas las circulamos entre los socios de una red de fundaciones, ONGs y escuelas de formación laboral, que nos mandan postulantes. Entonces, nosotros identificamos, por ejemplo, un local gastronómico o una empresa de electromecánica, por ejemplo, tenemos una empresa en este momento que presta servicios de instalación y de mantenimiento de surtidores de combustible para estaciones de servicio, ¿no? Son los que te instalan el surtidor y los que te lo mantienen. Todo eso tiene una tecnología, hay trabajadores electromecánicos que están especializados en eso. Es una empresa que nos pidió, por ejemplo, unos tres o cuatro o cinco perfiles. Nosotros estamos tratando de encontrarles, ya le pasamos varios perfiles, los que nos están evaluando. Ahora, hoy, justamente en el día de hoy, me pidieron que van a entrenar a tres o cuatro perfiles de los que nosotros les pasamos, que son juniors, y ahora me piden más perfiles, pero seniors. Entonces, vamos a circular los mismos perfiles, pero dirigidos a encontrar empleados más experimentados en esas áreas. Mariano, disculpame, no actúan como una empresa de recursos humanos, pero sí como puente, esa articulación la hacen como puente de perfiles, digamos, o tienen ahí expertos en la urgencia. Es muy parecido, es muy parecido a una empresa de recursos humanos. De hecho, te voy a contar una noticia. A ver. En el transcurso de esta actividad, nosotros nos llegó una demanda, una búsqueda laboral de un taller mecánico, y ese taller trabajaba con una empresa de recursos humanos que estaba dirigida por Gabriela Urrunaga. Bueno, a Gabriela le gustó tanto el laburo que hacíamos, y el motivo y el espíritu del trabajo, que me dijo que ella quería colaborar con el movimiento en su propio, digamos, rubro, en lo que ella sabe hacer, que es la vinculación y la búsqueda laboral, y haciéndolo para el movimiento de manera ad honorem, mientras que ella, por su lado, mantiene su estudio profesional de recursos humanos. Con lo cual, desde hoy, primero de diciembre, empieza ella a hacer ese trabajo para nosotros. Hasta ese momento lo hacía yo, que aprendí bastante del oficio. Pero bueno, no tengo tanto tiempo, entonces tengo que hacer periodismo, tengo que hacer una cantidad de cosas. Entonces, ella me va a liberar un poco, y lo vamos a hacer entre los dos, y ella ya lo va a hacer con mucho más método, que es, digamos, ella es consultora en recursos humanos. Entonces, va a captar las demandas de las empresas y va a circular justamente por toda la red de nuestras fundaciones y demás para encontrar trabajo. ¿Cuál es la única diferencia que tenemos con una consultora de recursos humanos? Que, por lo general, las consultoras de recursos humanos son convocadas por las empresas para los trabajos de media y alta calificación laboral. Nosotros estamos trabajando más en una población que es de baja y media calificación laboral, ¿no? con empleos de menor experiencia laboral, porque lo que queremos es justamente dirigirnos a los segmentos, a las poblaciones más necesitadas, las que realmente hoy no están con trabajo y necesitan llegar a su primer empleo. O como nos pasó, por ejemplo, con Bernardo Beade, que era un muchacho de 57 años que estaba en una olla popular de Plaza de Mayo, me lo pasaron el currículum y yo me acordé que tenía una demanda laboral de Mendoza, de electromecánico, y se lo ofrecía a la empresa de Mendoza. Hablé con Bernardo. Bernardo me dijo, sí, yo me voy a Mendoza, no tengo problema. Y hace dos semanas ya está trabajando Bernardo. Qué bien, qué bien. En Plaza de Mayo, hoy está trabajando en San Rafael Mendoza, que es un paraíso, y con un trabajo de un sueldo muy interesante para él, y está viviendo en una vivienda alquilada, y además empleado por un empresario que es impresionante, que es un crack de los empresarios, que es Roberto Piastrellini, de la empresa Uller, que justamente hace también, hace sistemas de refrigeración. O sea, te vende los sistemas de refrigeración para tu empresa y te los instala, te los mantiene y demás. Bueno, qué bien. Todas las entonces, todas las pymes, las empresas que están escuchando, por supuesto, a través de Conexión Parques, pueden hacer contacto con Movimiento por los Valores, que preside Mariano. Totalmente. Totalmente. Yo te invito a que Conexión Parques sea parte del movimiento y sea parte de la red. Entonces, si ustedes tienen empresas que nos están escuchando ahora, que por ahí tienen la búsqueda de dos o tres perfiles y necesitan, te mandan el mensaje a vos, vos me los pasás a mí y lo vamos a circular y vamos a hacer la articulación. Totalmente. Y además hay otra cuestión, y ya con esto cerramos, digamos, la entrevista, porque me están haciendo señas que tenemos el corte. Sí, por favor. Hay otra cuestión que las entidades, muchas veces de parques, los parques o las entidades que agrupan parques industriales, vos sabés que yo estuve dirigiendo una de las entidades, Red Parques, llegan un montón de currículums. Y a mí también, en mi devenir, también tengo un montón de currículums que me llegan, que necesitan ese trabajo. Y uno no sabe qué hacer y quiere ayudar, y quiere canalizar. Entonces, qué bueno también poder canalizar en entidades que van a saber darle un rumbo, por lo menos una clasificación, una organización, y empujarlo. Porque si no, a veces las entidades no pueden hacerlo, solo lo derivan a un parque y ahí queda. Así que también acuerdo entre ustedes y las asociaciones, es súper interesante. Ahí tenemos que hacer un pequeño banco de datos, entonces los currículums que te lleguen, podemos hablarlo con Gabriela, y los vamos almacenando y los dividimos por rubros para cuando llegan búsquedas poder apelar a ellos. Excelente, excelente. Mariano, bueno, felicitaciones. Como siempre, yo siempre estoy atenta. Y acá a la disposición de lo que necesiten comunicar en Movimientos por los Valores. Te agradezco un montón, María. Te mando un beso enorme y muchas gracias por el llamado. Y perdón por robarte tanto tiempo. No, por favor, un gustazo. Beso enorme. Chao. Era la voz de Mariano Barrio, presidente de Movimiento por los Valores, pero bueno, es un periodista además que todos conocen, de mucha experiencia, de mucha trayectoria, quiero decir, en lo que es política y economía. Les repito, la página web movimientovalores.com.ar Y así nos vamos al corte y no se vayan porque vamos a seguir hablando de parques, de pymes, con un economista. Lío Paredes va a estar acá hablándonos de data para las pymes, de comercio exterior. Y también vamos a hablar de las clínicas tecnológicas que le ofrecen de forma gratis a las empresas que están radicadas en los parques industriales. Así que no se vayan, los espero. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Y tenemos en línea, sí, con el auspicio de, que recién acaban de escuchar a Lío Paredes, Somos Pymes. ¿Cómo estás, Lío? ¿Cómo estás, Lía? ¿Todo bien? Un gusto escucharte. Qué lío que hacemos cuando nos saludamos, ¿no? Está igual. Qué lindo, lindo escucharte, Lía. La verdad, un placer estar en tu programa. Bueno, para mí, que vos estés y además compartimos el espacio, por supuesto, los domingos en Pymes, en Radio La Red, así que ahí estamos también haciendo lío y lías. Pero bueno, ahora tenemos nuestro espacio de Pymes y quiero aprovechar que tengo a tremendo experto en comercio exterior para que nos cuentes un poco cómo estamos con el tema de comercio exterior. ¿Cuál es la foto? ¿Qué tenemos para hoy? A ver. Bueno, mirá, Lía. O sea, ¿cómo estamos? Estamos, no estamos muy bien, que digamos, pero como yo siempre digo, problemas siempre hay. Está bueno después empezar a ver cómo salimos estos problemas y la parte positiva, los casos, qué hay de éxito y demás y cómo poder salir. Obviamente, problemas hay, está el tema de las tiras, el tema de las importaciones, de los insumos que realmente a cualquier transeúnde que vive en este país nos afecta desde un neumático de un auto, no sé, algún producto en el supermercado que no se consigue, bueno, repuestos, etcétera, etcétera. Obviamente que hay falta, hay un gran faltante de insumos, bueno, las Pymes están con problemas a pago a proveedores en el exterior, hay también falta de financiamiento, pero, a ver, no todo es tan pálida que digamos, o sea, hay muchas Pymes que están dentro de todo haciendo malabares y, bueno, creando, o sea, no creando, sino poniéndose la camiseta, como quien dice, y saliendo a seguir produciendo, tratar de sustituir importaciones en lo que se puede y poder salir al mundo. Y hoy te traigo un caso que, bueno, me pareció, esta semana la visité y me pareció un caso muy lindo que se llama, la empresa se llama Curva Creativa, se llama, bueno, es una empresa de juguetes, juguetes de madera, que ellos trataron de, bueno, sustituir todo el tema de importaciones y empezar a crear juguetes de madera. Y lo único importado que ellos tienen es la pintura, que es una pintura a base de agua, que se importa de Alemania, pero, bueno, es, o sea, dura muchísimo. Entonces, como que, no sé, un pote de pintura de 5 litros le puede durar, no sé, 5 años, para que te des una idea. Entonces, hay un montón de Pymes chiquitas que uno se va recorriendo. Esta es una Pymes Mara Plata. Y la verdad que yo vivo recorriendo el país, vivo recorriendo empresas y demás, y la verdad que antes estuve reunido con ellos, y la verdad que me decían que con el tema de la pandemia empezaron a vender muchísimo por internet, hace dos semanas estuvieron en una feria de juguetes en Costa Salguero, en Capital Federal, y se les acercó gente de Brasil, de Uruguay, que les gustaba mucho el producto, que, bueno, empezaron a, bueno, empezaron a tratativas y demás, y ahora están empezando a exportar a Uruguay a Brasil. Claro. La verdad es, a ver. Es como un mensaje de esperanza en este contexto que muchos se quejan, y que con razón, digamos, que no pueden, que no se puede hacer, está todo trabado, digamos, tanto en la importación como en la exportación. Y, bueno, justo dialogando con unas empresarias que estuvieron también en el exterior, me comentaban, ¿no?, cómo nos miran desde afuera cuando querés hacer alguna operación, y si no, vamos a esperar, porque es un lío también el pago, todo está trabado, entonces... Mirá, muchos me dicen eso, vámonos, ahora no, vamos a esperar, vamos acá. A ver, cuando recorro empresas y busco para hacer notas en el Dieta de la Nación, mismo en la red, en A24 y demás, muchas veces que me encuentro con eso, no, estoy esperando, vamos a esperar a ver qué pasa, bueno, yo hace poco voy a cubrir una misión comercial a Uruguay, y te digo, la verdad, yo estoy en Uruguay, bueno, Uruguay, Paraguay, Brasil, estamos dentro del Mercosur, hay muchos beneficios, y hay un montón de productos argentinos, hay unas baterías, unas baterías muy conocidas, están haciendo publicidad en todos lados, y uno ve lo que se vende en Uruguay, y cómo publicitan en Uruguay, en los colectivos, en los taxis, mismo en la tele, y son argentinas, entonces, a ver, claro que hay faltas de insumos, yo mismo soy uno de los más críticos, o sea, porque critico bastante las faltas de insumos, pero también, como siempre decimos, digamos, tenemos que buscar el lado positivo, porque si no, nos tapa el agua, o sea, no nos podemos sentar a ver que está todo mal, a ver, creo que hay cosas positivas para poder hacer, las exportaciones hoy en día, el cambio en algunos sectores nos beneficia, en otros no, porque también hay que ser realistas, entonces, hay que, o sea, las pymes, bueno, se pudieron abocar y pidieron, un ejemplo, todo el tema del software, todo el tema de la programación, software, o sea, todo eso es muy buscable en el exterior, bueno, esa es la cantidad de servicios que se exportan. Sí, 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 acá es más que nada los centros tecnológicos están todos muy contentos, pero más que nada los que están sufriendo es lo que es la producción manufacturera, y sí ya se complica un poco más, pero bueno, hay también casos interesantes. Bueno, vos sos especialista en parques industriales, recorres muchos parques industriales, yo hace poquito estuve en el parque industrial de acá de Mar del Plata, que sería Batán. Y por cierto, te cuento que en el de Mar del Plata hay una noticia importante sobre el Amweston Alimentos, que ya empezaron las obras de la planta y toda esa inversión tan importante que van a realizar. Bueno, la estuve visitando, es espectacular lo que están haciendo, es espectacular realmente, van a ingresar muchísimos millones de dólares, y además van a dar a más de 20.000 personas un trabajo. Por otro lado, también hay una empresa netamente argentina, unos helados, una empresa de helados muy conocida, que está armando una planta en el parque industrial de Mar del Plata de más de 1.000 millones de pesos. Están invirtiendo para, obviamente, hacer frente a toda la exportación de helado, porque exportan a full y abriendo sucursales en Italia, en Barcelona, en Málaga. A ver, como digo yo, siempre en un sector, siempre en una crisis, hay sectores beneficiados y hay otros que no, lamentablemente. Pero bueno, dentro de eso, uno tiene que, bueno, o sea, se tiene que, obviamente, arreglar esta falta de insumos, porque también estuve recorriendo muchos laboratorios químicos, y hay mucha bronca en el sector, porque están faltando muchos insumos para fabricar medicamentos, bueno, o sea, que, o sea, cotidianamente se usan. Sí, totalmente. Lío, muchísimas gracias, creo que te robé un montón de tiempo. Gracias, y por supuesto, hasta la próxima, con tus consejos y con tu participación en el programa, y a todo el equipo de Somos Pymes. Un abrazo, Lía, y salen a disposición para lo que necesitan. Todo lo que hacemos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Hablando de clínicas tecnológicas, a ver, ¿qué es esto? Tenemos en línea a Pablo Hilper, que es clínico tecnológico del programa Clínica Tecnológica del Ministerio de Producción de la Provincia de Producción, Ciencia e Innovación de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Pablo. Lía Gelfi te saluda. Buenas tardes, Lía. Qué gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Por favor, gracias a vos. Y bueno, nos encontramos, vale la oportunidad de comentarlo, dentro de un evento que se realizó precisamente en el Parque Industrial de Moreno, sobre lo que tiene que ver con financiamiento, innovación. Y bueno, nos encontramos, nos reencontramos. Y bueno, y ahí empiezo a conocer esto que es tan bueno y está a disposición de todas las pymes, que son un programa de clínicas tecnológicas. Contanos un poquitito más a nuestra audiencia de qué se trata. Bueno, como vos decías, el programa es del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Es un programa orientado específicamente a pymes de carácter industrial, y que tienen que tener esa doble condición, de ser pymes y de ser industriales. El diagnóstico que se realiza es un diagnóstico productivo y tecnológico que abarca la totalidad de los aspectos que normalmente se cubren en la vida del negocio de una pyme, desde lo comercial, los temas de calidad, los temas obviamente de producción y tecnologías de procesos, los temas de diseño de producto, los temas de stocks, almacenamiento de materiales, planificación y control de la producción, los temas de costos. Es decir, todas las áreas que normalmente están involucradas en la vida activa de una pyme industrial como las que cualquiera de nosotros conocemos. Es muy interesante esa mirada integral, digamos. No es solo que van a ver qué innovación tecnológica se aplica, sino a mirar un poco toda la empresa en todos sus aspectos. Exactamente, exactamente. Tal como lo decís vos, es una mirada integral. Es una mirada, es un diagnóstico que vale la pena aclarar. No es una evaluación, no es una auditoría, no es algo que la empresa deba obtener una cierta calificación, sino que es una conversación, yo llamo, amigable, interactiva, con el dueño, con los dueños, con las personas responsables de cada uno de esos procesos que mencionaba antes. Y todos los que realizamos estos diagnósticos somos todos consultores independientes, profesionales en general del ámbito de la ingeniería o carreras vinculadas a la actividad industrial. La gran mayoría de nosotros, con varios años de experiencia en industria, en mi caso más de 30 años, y todos los colegas que nos denominamos clínicos tecnológicos, tenemos ese expertise de varios años en la actividad. Y por lo tanto, lo que buscamos en esta mirada, que como bien decía, es integradora, es detectar oportunidades de mejora, detectar proyectos. Claro. ¿Y esto es gratuito, Pablo? Eso es absolutamente gratuito para la PYME, los honorarios profesionales nuestros nos paga obviamente el Ministerio. Por lo tanto, vale decir que el Ministerio este programa lo articula normalmente, como bien vos decías, con los parques industriales, con los municipios, que son los actores territoriales principales, con las universidades, y con cámaras y entidades empresariales. En los distintos distritos industriales de la provincia, se articula con algunos o con todos esos actores. Es decir, un parque industrial que quiere derivar sus empresas a este programa, lo puede hacer, una cámara empresarial. Tenemos varios casos en toda la provincia de vinculaciones directas no solo con los municipios, sino con los actores privados, que impulsan este programa. Y una vez que tiene ese informe, el empresario tiene su informe de expertos, su foto, digamos, con las recomendaciones. ¿Cómo sigue? Ahí pasamos a una etapa que es muy interesante, que es obviamente la que mayor valor le agrega al empresario, que es tratar de vincular esos proyectos, esas propuestas de mejora, con dos cosas. Básicamente, con instrumentos de financiamiento a nivel nacional y provincial, tales como los que vos mencionabas, que la semana pasada estuvimos viendo en Moreno. Exacto. Sí, hay, por suerte, hay diversos instrumentos de financiamiento, ya sea en el orden nacional como en el provincial. Es muy importante que el industrial, el empresario, sepan exactamente bien y entiendan perfectamente bien a qué aplica cada instrumento. Nosotros los ayudamos a eso. Hacemos, de alguna forma, lo que se llama en la jerga la formulación. Los ayudamos en la formulación de esos proyectos para obtener el financiamiento en las mejores condiciones posibles. A veces es un financiamiento a tasa subsidiada, a veces es un ANR o aporte no reembolsable, dependiendo del tipo de proyecto que se trate. Y me gustaría puntualizar cuáles son esos proyectos para que se entienda. Son proyectos que pueden ser de los más diversos. Pueden ser desde mejoras de procesos, implementación de tecnologías Kaizen o de mejora continua, hasta temas de automatización, digitalización, incorporación de software, incorporación de diseño de producto, ensayo, ensayo de materiales, diseño de plataformas de marketing digital. ¿Cómo es que se vincula el programa con todo esto? Esto, bueno, es la tercera, digamos, pata del programa, que es el programa tiene en toda la provincia una red de instrumentos tecnológicos, de herramientas tecnológicas, de instituciones, de la ciencia, la innovación y la tecnología, como universidades, los polos tecnológicos, consultoras, laboratorios. Entonces, el informe que nosotros elaboramos se vuelca en una plataforma, le damos el formato de demandas, de requerimientos de algún tipo de asistencia técnica, y del otro lado, todas estas instituciones ven en la plataforma a qué pueden aportar a la PIB y la contactan, ¿sí? Y bueno, unimos esto con el financiamiento, y de eso, finalmente, la expectativa es que surjan proyectos que se lleven adelante, y de hecho, así sucede, hay un porcentaje de efectividad en la ejecución de proyectos bastante alta, interesante, digamos, ¿no? de las que nosotros visitamos y que concluyen en proyectos efectivamente realizados, ¿no? Pablo, ¿y algún caso que tal vez no podés decir la empresa, pero sí el sector, un caso de éxito que vos, en el que hayas participado, y que, bueno, que te haya dado especial satisfacción también, y sea un ejemplo concreto? Mira, un ejemplo, obviamente, también viene bien lo que me decís, porque nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad y todos los datos son reservados, ¿no? Pero una empresa de Avellaneda, voy a dar solamente la ubicación, hace unos cuatro o cinco meses empezó a, solicitó su diagnóstico, fui yo, realicé el diagnóstico, y una de las principales necesidades era implementar un software para gestión de su depósito, porque tenía una complejidad ya que los excedía, el depósito estaba fuertemente, era su principal cuello de botella, entonces identificamos cuál era el software que les hacía falta, identificamos las necesidades de infraestructura, los ayudamos a formular y los acompañamos en el centro del ministerio, digo, también intervienen en esto, ¿no? No solamente yo, somos un equipo, hablo a título personal, pero suena como que uno lo hace todo, y en realidad hay detrás un equipo grande en el ministerio que ayudan a acompañar estos proyectos. Bueno, se identificó la línea de financiamiento, que en este caso fue Transformación Digital bonaerense, que ofrece un préstamo al 18% anual, con hasta 12 meses de amortización, perdón, de gracia, y bueno, la empresa accedió a esa línea y lo está implementando. La última conversación que tuve con ellos hace unos 10, 15 días atrás es que ya lo estaban implementando y bueno, mejoraron sensiblemente su capacidad de gestión de ese depósito que les traía problemas y que les impedía seguir creciendo. Bueno, es el que más me acuerdo ahora en lo inmediato, que hay varios, hay colegas en distintas ciudades de la provincia, todas las ciudades que tienen actividad industrial están cubiertas por el programa. Bien, y quien nos esté escuchando, por supuesto, tendrá a través de Conexión Parques, podemos hacer el puente, pero si hay algún dato que quieras compartir sobre cómo comunicarse con este programa, ningún problema, adelante. Sí, sí, gracias María Lía. Bueno, el mail del programa, el mail oficial del programa es clínica tecnológica, todo junto, arroba mp.gba.gob.ar Escriben un mail a esa dirección y el equipo del ministerio se los va a estar respondiendo en el mismo día seguramente. Y si no, la página, está la plataforma, está el portal del programa que es www.gba.gob.ar barra invertida ciencia. Ahí hay un botón en donde la pyme que quiera acceder al programa simplemente cliqueando y dejando sus datos ahí puede acceder sin ningún tipo de costo, se mantiene la confidencialidad, no hay ningún otro tipo de intervención que no sea estrictamente en lo tecnológico y productivo para avanzar en proyectos de mejora, digamos. Excelente, excelente. Bueno, ya tengo que despedir, pero voy a repetir. Clínica Tecnológica arroba www.gba.gba.gba.gob.ar con b corta.gba.gob.ar Muy bien, excelente. Pablo, muchísimas gracias, mucho éxito y, por supuesto, ojalá que las pymes se animen a utilizar esta herramienta que está ahí, está de fácil acceso. Está disponible, es gratuita y lo único que tienen que disponer es de una mañana a una tarde para que los clínicos tecnológicos los acompañemos y charlemos. No se requiere más que eso. Un rato como para visitar la planta, charlar de proyectos y tratar de encaminarlos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vos, Lía. Un gusto, como siempre. Un beso. Hasta la próxima. Era Pablo Gilper, clínico tecnológico del programa Clínica Tecnológica del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación de la Provincia de Buenos Aires. Y así nos despedimos de este programa 181. ¡Ay, Capicúa! Eso para que nos traiga suerte para el sábado de Conexión Parques. Y el próximo jueves, que es feriado, pero vamos a estar ahí, acá firme como rolero de estatua, vamos a hacer el programa y vamos a tener un programa. No quiero adelantar, pero vamos a tener un programa porque en feriado igual vamos a tener entrevistas y vamos a tener noticias muy interesantes. Así que hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Chau. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial. Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa.